Música 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 ¿Dónde lo llevas? ¿Para dónde lo llevas? ¡Quítate, Blanco! ¿Para dónde lo llevas? ¡No sé! ¡Ordenes superiores! Esos precios tienen que estar aquí antes de 48 euros. ¿O vamos a una buena? ¿Usted sabe el cuento de jefe? No, no. Él será mi papá. Este caquito de pimienta, yo como con la pelada. ¿Para dónde lo llevas? ¿Qué es eso? No lo he estado aquí hace como tres meses. ¡Báñese, váñese! ¡Estreguese bien, que va para donde está la gente, eh! Estén blanquito, los sobajos. Ok, los sobajos, tú, morenito, los sobajos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! Y le juro que por eso, yo le pago el doble sin tener el peso peso. Sáquenme de aquí con pago. Y le juro que por eso, yo le pago el doble sin tener el peso peso. Sáquenme de aquí con pago. Y le juro que por eso, yo le pago el doble sin tener el peso peso. Sáquenme de aquí con pago. Y le juro que por eso, yo le pago el doble sin tener el peso peso. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Me vas a tomar timón de mi vida, y liberame de las tentaciones del demonio! ¡Gracias! Hay una vaina que no me está gustando. No estoy por eso, ¿verdad? Sí, es que ellos no estaban ahí ahorita. Mauricio, yo creo que tenemos que salir de aquí, pero ya. ¡Ay, coronel! ¿Qué está pasando?